se fue la neblina yo no sé si alcancé a ver allá pero está sobrevolando un cóndor la zona nos habían dicho que era posible que viéramos un cóndor la verdad no pensé que lo fuéramos a ver por la neblina decían que de pronto con la neblina no se veía pero bueno nada tenemos el privilegio por allá atrás está sobrevolando un bello cóndor espero que David lo pueda captar con la cámara porque es muy imponente muy imponente ver un cóndor en esta zona bienvenidos a un vídeo más con dafripao estamos felices y los saludamos desde el valle del cocora con unas palmeras espectaculares atrás acabamos de llegar hace un rato y hemos hecho un recorrido acabamos de ver sobrevolar un cóndor y tenemos unas tomas muy bonitas de este lugar y les vamos a contar en este vídeo cómo hicimos para llegar vinimos en un carro particular no se lo puede perder así que cómo llegamos acá véanlo en el vídeo buenos días a todos un nuevo día acá en salento acabamos de salir estamos buscando un lugar para desayunar está ya un poquito tarde son las siete y media de la mañana nos levantamos más temprano porque la idea es que queremos ir al valle del cocora bien tempranito pero tenemos un problema pequeño problema tenemos nuestro carro atrapado en un parqueadero de las seis y media de la mañana estoy viendo porque además queríamos poner a cargar nuestra cámara y se nos quedó el cargador dentro del carro pensamos que el cargador porque ahora habría muy temprano y no entonces bueno estamos aquí un poquito desubicados porque pensamos que vamos a hacer pero nos vamos a buscar algo para desayunar vamos a mostrarles que el lugar encontramos además de que nuestro parqueadero es el único que no ha abierto hasta ahora entonces nada estamos un poquito graves ahora sí ya digamos que caminamos un poquito llegamos ahorita a la calle real y encontramos este lugar que se llama el gran queso es como la plaza olívar apenas entras después del café de anubio que realmente es un billar te encuentras este lugar es el único lugar que hemos encontrado como para poder desayunar así temprano todo es como después de las ocho de la mañana a los otros lugares entonces vamos a entrar a desayunar aquí ahora sí ya disfrutamos nuestro rico desayuno estaba muy bueno ahí lo pudieron ver un poquito de lo que desayunamos un desayuno bien completo para tener bastante energía para lo que se viene ahora vamos entonces a ver si ya nos abrieron el parqueadero ya continuamos y continuar de ahorita así después de las ocho de la mañana ya van a encontrar muchos lugares abiertos miren 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 parqueadero está abierto todo abre después de las ocho de la mañana pero ya estamos listos aquí en el carro vamos a poner la ubicación en google maps y nos vamos para el valle del cocora realmente es muy cerca en kilómetros es muy cerca en tiempo también hemos escuchado que más o menos tarda unos 15 minutos de 15 a media hora dependiendo como el medio de transporte también vamos a tomar el cálculo desde ya estamos saliendo exactamente a las nueve y tres minutos de la mañana bueno ya estamos aquí dentro del valle del cocora la vía fue prácticamente toda pavimentada solamente llegamos a un punto en el que nos dijeron bueno ahí termina la pavimentada y comienza la vía destapada allí ya nos empezamos a encontrar fincas donde vamos a ver diferentes atracciones como una mano alas letreros que dicen para tomarse la foto cada una de esas entradas tiene un costo porque son en fincas privadas entonces nos dijeron cuando ustedes pasen la pavimentada como venimos en carro particular recuerden entonces debemos encontrar un lugar donde parquearlo nos dijeron no vayan a parquear en los primeros parqueaderos que se encuentran sino que pasen la pavimentada lleguen a la destapada y bajen hasta el último parqueadero que se van a encontrar que es bajando ya la lomita entonces no está lejos de los de las otras atracciones gracias ya vieron y escucharon ustedes el costo del parqueadero es de cinco mil pesos no más la verdad siento que está muy barato es un precio único que se va a pagar en este parqueadero en los otros parqueaderos y te pueden medir el tiempo puede ser un poco más costoso como les dije esto fue una recomendación de nuestros amigos que viven acá en salento si por allí vi parqueaderos a ocho mil diez mil pesos más o menos entonces bueno esto es como el más económico de la zona y a partir de aquí podemos empezar una caminata por el valle del cocora entonces bueno vamos a parquear y vamos a ver qué más nos encontramos por acá el valle de cocora lo puedes recorrer de dos formas diferentes a caballo realizando cabalgatas con guías que te llevan por los distintos miradores y lugares que tiene este hermoso valle o también puedes recorrer estos puntos realizando caminatas que pueden durar entre media hora a cinco horas dependiendo de los lugares que tú quieras visitar los costos de las cabalgatas oscilan aproximadamente entre 60 mil a 140 mil pesos bueno ahí acabamos de averiguar sobre los precios y los costos de los tour a caballo bueno ya llegamos este es el parqueadero que les contamos está aquí en esta zona y está muy bonito ahí está el el valle del cocora es todo esto que está acá es un lugar donde está la palma o el árbol insignia o el árbol nacional de colombia que es la palma de cera esta palma es muy especial porque pues aunque en este momento es una palma protegida en un tiempo fue una palma que fue utilizada para muchísimas cosas si en la región pues éste era un pueblo no recuerden que no había muchas privilegios ni conexiones no había electricidad entonces en esa época lo que hacían era que con la palma de cera la cera que bota esta palma fabricaban velas a cambio de energía eléctrica no hay energía eléctrica entonces hacían velas y eso hacía pues que la palma de cera la talaran bastante bueno acabamos de entrar a uno de los predios donde están los bosques de palmas el que nos recomendaron después del parqueadero sólo es caminar nada como cinco minutos los las personas que están en el parqueadero te guían para que llegues a una caseta donde vas a pagar 10 mil pesos por el ingreso a este lugar si vienes a pie si vas en la en el caballo ellos te ingresan el puesto del caballo pues te cubre el ingreso estamos en este lugar y vamos a hacer el recorrido y empieza aquí en este lugar vamos a subir por acá 4.5 kilómetros hasta el mirador 2 luego vamos a bajar mirador 1 y volvemos a regresar acá la entrada aquí vamos a ingresar al bosque de palmas y bueno vamos a ver todo lo que hay también hay unas alas pero digamos hay muchísimas cosas para ver entonces estamos iniciando nuestro trayecto es más bien corto en este mismo lugar es que se puede subir hacia la reserva de los colibríes pero en este momento no se puede hacer el ascenso de ese ascenso hacia allá si es más demorados o más o menos unas tres horas de ida tres horas de regreso pero está completamente afectado por el invierno tan sólo hemos caminado como 10 minutos y mucho y porque hemos parado muchísimo a hacer algunos vídeos y nos encontramos este paisaje que ustedes ven atrás llegamos al lugar que se llama el nido de palmas que es lo que se pueden ver ahí es un lugar como para tomarse fotos es como una construcción que se ha hecho en dos palmas artificiales obviamente y que tiene una vista muy bonita muy muy bonita miren qué dice pao si vamos a tomar la foto a ver cómo queda pues ya estamos aquí ya pagamos qué le vamos a hacer está muy lindo hay que dejar muy lindo lo que pasa es que pago ya vino yo no había venido yo estoy encantada más que este tipo de turismo no el turismo de las fincas de pagar pero el turismo natural si me encanta a ver no estamos en contra de pagar no es como como que lo hacen la experiencia un poco artificial eso es lo que me gusta pero uno por ingresar a los predios pues es entendible la gente de acá también pues mientras el dinero se quede en la gente local no tenemos ningún problema atrás dejamos nuestro primer spot cuando ya se tomó su súper foto que le tomé yo se las vamos a dejar ahí para que la vean quedó muy bonita y nos vamos acercando lentamente hacia algo que se llama el bosque de palmas caminamos un poco más y llegamos a este lugar que es donde ya vamos a poder darle un fuerte abrazo a estas hermosas palmas es un pequeño bosque realmente hay muchos bosques pues donde hay bastante concentración de palmas entonces vamos a entrar en el sendero digamos que nos encontramos este que está aquí la gente está aprovechando para tomarse fotografías nada muy bello está como nublado hay una neblina bajita entonces le da un aspecto muy 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 bonita a las palmas y al lugar algo que les recomendamos hacer si lo pueden hacer digamos algo que no pudimos hacer por el clima porque la no está fácil el ingreso lo que les contamos es visitar el bosque de nieblas y la casa de los colibríes que es bien arriba son tres horitas caminando pero es algo increíble vamos a abrazar una palmera de éstas que están aquí vamos bueno aquí estamos ya en las palmeritas ya por fin podemos tener una al lado y bueno les contamos que estas palmas de cera pueden llegar a medir hasta 60 metros incluso creo que algunas que pueden alcanzar los 80 metros entonces son bastante bastante grandes y bueno quedamos de darles un abracito la próxima vez que volviéramos hacia aquí aquí estamos hace mucho tiempo que no venía y es un lugar que de verdad lo conecta a uno muchísimo con la naturaleza en el que se siente mucha paz y muchísima tranquilidad y pues que más que con estas palmeritas tan pequeñitas seguimos caminando ahorita vamos camino al primer mirador ya respiramos un poquito fuerte por la altura digamos que el frío que está haciendo no se siente tanto porque como vamos caminando todo el tiempo miren pavo va sin saco y todo y está haciendo como brisa pero la brisa es como de la misma neblina pero la respiración si se agita porque pues la altura pues te obliga a respirar un poquito más fuerte ahora sí ya después de caminar también otro rato otro pedacito el senderismo es tranquilo hay que respirar con calma y ya llegamos al primer mirador 1 mirador 1 vamos a conocer hay bastantica gente ya bueno mala suerte para nosotros llegamos al mirador 1 y la neblina ha bajado bastante y no se ve mucho la verdad que sí lástima por eso queríamos venir más temprano madrugue madrugue pero salento no nos quiso ayudar porque el desayuno no estaba listo temprano y el parqueadero no abrió temprano tampoco bueno unos 10 minutos después más o menos sufridos porque ya se empieza a sentir el cansancio llevamos ya casi dos horas de recorrido ya dos horas de recorrido obviamente porque hemos parado un montón pero si hay que subir mucho hay que bajar mucho este es el mirador 2 está un poquito más alto que el mirador 1 está súper lindo tiene tiene una vista mucho más amplia de todo lo que es este valle y esta finca en la que estamos está muy lindo recomendadísimo totalmente ahorita vamos a bajar porque ya está lloviendo un poco recuerden que el clima acá es muy cambiante hizo mucho sol llovió ahorita hizo sol otra vez entonces bueno vamos bajando digamos que este es el fin de nuestro recorrido en esta zona ahorita solamente queda descender y en el descenso pues nos vamos a encontrar ya como con otras atracciones que no quisimos visitar hoy pero que también se las podemos recomendar que las visiten que es donde están las alas que es donde está la mano del valle del cocora bueno muchísimas cosas así bacanas para visitar entonces vamos bajando ya la gente toda también decidió bajar porque pues si la lluvia es no es molesta pero por lo menos para nosotros y por los equipos por la cámara pues es necesario bajar pero hermoso lugar este valle del cocora realmente nos vamos enamorados de este sitio encantadísimo es un sitio para venir caminar disfrutar de las vistas de la naturaleza y si como tener un poquito de aire puro recuerden traer algo para comer snacks porque no no van a encontrar nada más no lo que ustedes traigan en la maleta es lo que van a tener durante todo el recorrido hasta que lleguen otra vez abajo donde está pues todo el comercio ahora sí nos despedimos de este hermoso lugar el valle del cocora estamos muy felices y vivimos todas las experiencias posibles nos tocó todo nos llovió nos mojamos nos dio el sol nos dio frío nos dio calor nos dio hambre bueno vimos el contra está maravilloso realmente esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto este vídeo como nosotros lo hemos hecho y realmente recomendadísimo que vengan a este lugar que lo disfruten es realmente hermoso está en colombia para los colombianos y para los extranjeros muchísimas gracias por venir a visitar nuestro hermoso país nos vemos en un vídeo más con muy pronto no olviden darle like a este vídeo suscribirse comentar por ahí abajo que nos ayudan un montón compartiendo con sus amigos para que más gente nos conozca bueno nos vemos mi gente saludo de aferipao se despiden desde el valle del cocora